Saludos veres, queridas amigas, queridos amigos, estamos de nuevo en la fachada nueva de la Sagrada Familia y es que realmente los datos que se nos van revelando son constantes y por lo tanto ahora que estamos justo este día aquí pues vamos a procurar transmitirles toda la información a la cual vamos accediendo. En este caso nos recreamos de nuevo en el supuesto Cristo, un Cristo que sorprendentemente primero tiene los puños cerrados, se dan cuenta, no lo tiene las manos abiertas sino los puños cerrados, es muy importante. Hemos dicho que no está clavado en una cruz sino en una viga y la cruz en todo caso se forma arriba y que pende, o sea cuelga de esa viga y realmente el simbolismo es que está colgado y no clavado y no crucificado porque en todo caso no hay una cruz ahí. También queremos hacerles notar que antes no lo hemos comentado en el otro vídeo que es la primera visión que tenemos nosotros en todo el mundo y en todos los lugares que hemos estado de un Cristo o de un Jesucristo crucificado en el cual está mostrando sus órganos genitales, genitales. Se dan cuenta, es muy importante este dato, es fundamental porque realmente así murió Dios ve a Alexandre en Babel con sus órganos genitales al aire digamos sin cubrir y en este caso esa es la imagen que nos está ofreciendo este templo profano aunque utilice como es natural imágenes y simbolismos de la verdad de la muerte de Dios ve a Alexandre como Alejandro Magno, o sea que ahí tienen otro dato ya recordamos que tienen la calavera, calvere, quiere decir el lugar de la muerte del vere ahí están las tres Marías llorando que representa las tres Uriides, Maestatu, Marta y Margode tienen la roca, ahí la piedra y ahí tienen la cueva, la entrada a la cueva representando los montes piulos es decir hay un como pueden ver ustedes una amalgama de simbolismo realmente increíble de veres y payos y nosotros pues nos quedamos como es natural con la información que les estamos dando para que ustedes luego puedan extraer su propia visión y su propia intuición de lo que realmente exhibe esta fachada y también como dato fundamental les vamos a exponer que ahí está el cuadrado mágico que Antonio Gaudí utilizó para la construcción de esta edificación que es el cuadrado mágico del número 34 sabemos que los masones tienen el número más alto el 33, en este caso es el 34 y realmente ahí está todas las líneas tanto horizontales como verticales su suma es 34, correcto, 34 que es 3 y 4 es 7 que significa es el número de la élite por una parte y por otra significa el orden 7 días de la semana, 7 notas musicales, 7 colores así que todo este simbolismo masónico una vez más se refleja con absoluta claridad en todo lo que estamos viendo y queremos resaltar la desnudez absoluta de este Cristo nunca antes, por lo menos vista, ahí hay una palomita, vista por nosotros en todos los lugares de la tierra donde hemos asistido o hemos presenciado una imagen del Cristo crucificado ¿de acuerdo? esto es para su reflexión recordándoles que la montaña de Montserrat es lo que está simbolizado en estas en estas perpéntica construcción que es una amalgama inconexa e indescifrable hasta que nosotros, hasta que Dios Todopoderoso nos ha transmitido realmente lo que simboliza esta construcción que prácticamente es la última que estos paganos van a poder han podido hacer o están haciendo en los tiempos del final sin nada más que añadir muchísimas gracias vean ustedes todo el simbolismo y extraigan sus propias conclusiones Sorinac Agur Gracias por ver el video